Tenemos un rectángulo de tela que hace 35 centímetros por 14 centímetros, pero cuando le hagamos el dobladillo un centímetro arriba y un centímetro abajo nos quedarán 12 centímetros. Así que voy a hacer el dobladillo. Mirad, con las medidas que os he dado, resulta que ya le he hecho el dobladillo de un centímetro que ya lo tenía hecho. Ahora aquí ya lo tengo doblado otro centímetro para coserlo. Y ahora, desde este borde, desde este borde que tenemos aquí, hasta esta señal, he puesto 4 centímetros y medio, 4 centímetros y medio, desde aquí hasta aquí, hasta aquí abajo, hasta esta primera línea. Aquí hay cuatro líneas, desde aquí hasta aquí tienen que haber 4 centímetros y medio. Entonces, aquí voy a empezar por coser por aquí, con hilo de goma. Lo voy a hacer en la máquina de coser, pero si no tenéis máquina de coser, pues también lo podéis hacer con una aguja que os quepa el hilo y lo vais haciendo. Lo único que se os verá el hilo por la parte de fuera, tenéis que hacer puntaditas pequeñas para que no se vea el hilo, pero lo podéis hacer también. Entonces, primero voy a hacer esta de aquí, la goma esta de aquí, después voy a hacer esta. Y entre esta y esta tenemos que hacer otras tres más. O sea, uno, dos y tres, que será la goma de la cinturita de nuestro vestido. Espero que me hayáis entendido bien. Bueno, mirad, yo ya le he pasado aquí la gomita. Tener en cuenta, si lo hacéis en la máquina, tenéis que poner la goma en la parte de la canilla, abajo. ¿Vale? El hilo va por la parte del derecho. Ahora, a mí me ha quedado así de fruncido, pero si queréis que os quede más fruncidito, cogéis la gomita y la estiráis un poco. Y lo vais repartiendo. Y así, a mí me gusta un poquito más fruncidito. No me ha quedado demasiado fruncido. Lo vais haciendo hasta que os parezca que os gusta como queda. Así. Entonces, ahora, una vez que ya lo tenéis esto como os guste, ahora vamos a hacer el siguiente. Vamos a hacer donde hemos medido los cuatro centímetros y medio, desde aquí hasta aquí. Vamos a hacer ahora, vamos a pasar otro pespunte, o bien a mano, si lo queréis hacer a mano con la gomita, un pespunte, todo así. Luego, haremos como a medio centímetro, así, como a medio centímetro, haremos otro. Haremos tres o cuatro. A ver. Bueno, ya le he pasado el segundo pespunte, que va la gomita por dentro. ¿Vale? Entonces, ahora cogemos la muñequita. ¿Veis? Se lo probamos. Y los siguientes pespuntes que le hagamos van a ir de aquí para arriba. O sea, ahora aquí, como a medio centímetro, otro. Y otros dos o tres le hacemos. Para que le quede fruncidito todo esto de aquí arriba. Luego de aquí le sobrará y ya se lo recortaremos después. Cuando lo terminemos de engomar, todo lo que sobre aquí se lo cortaremos. Bueno, así es como queda por dentro. ¿Vale? Esta es la parte de arriba, que veis que queda como a medio centímetro del borde. Y aquí, pues más o menos medio centímetro también de costura a costura. Le he hecho tres, pero lo podéis hacer las que queráis, claro. Si lo queréis hacer todo un gomadito, lo hacéis. Entonces. Esto irá aquí así. Y ahora se lo vamos a poner del revés para cogerle la costura. Que va a ser así. Se lo ponemos aquí así. Y se lo cogemos con unos alfileres para tomarle la medida. Que no se le caiga. Así. Lo coseremos por aquí y después lo recortaremos. Ya lo hemos cosido, ahora le cortaremos el sobrante. Mirad como le queda. Ahora le vamos a hacer unos tirantitos. Ahora mirad, he hecho esta tirita que mide dos centímetros y medio. Y la he doblado así. Mitad por un lado, mitad por el otro. Y ahora lo doblaremos por la mitad. Y ahora lo doblaremos por la mitad. Por aquí. Y la cosemos a mano o a máquina. O bien la pegamos con pegamento, con silicona o con lo que tengáis. Pero yo la voy a coser por aquí un pespuntito. Ya lo he cosido y ahora lo cortaremos por la mitad. Esto tiene aproximadamente unos 15 centímetros de largo. Pero para los tirantitos, pues con 6 centímetros hay suficiente. Entonces, ahora los vamos a colocar aquí, así. Y por detrás, lo metemos aquí dentro. Hacemos que le quede bien de aquí arriba. Lo cogemos con un alfiler y ya le pegamos unas puntaditas ahí y el otro lo ponemos igual. Esto, cogemos así y por donde está la misma gomita que le hemos pasado, el pespunte, pues por ahí vamos a coserlo. Solo con dos o tres puntitos que le demos, hay suficiente. Ya le he puesto los tirantitos y así queda. Bueno, aquí está el vestidito terminado. Con la gomita en la cintura, la gomita arriba y sus tirantitos. Ahora, aquí he hecho otro exactamente igual que este. Y luego he hecho un trocito de tela que le he hecho un pespuntito aquí con la máquina de coser. Lo he fruncido un poquito y se lo he cosido por la parte de dentro del tirante. Y luego abajo he hecho un volantito, un poquito más largo que este, claro. Le he hecho un dobladillo pequeñito, lo he fruncido y se lo he puesto abajo. Para que sean vestidos, aunque sean la misma tela, pero es el mismo modelo, pero son modelos diferentes. ¿Vale? Es el mismo vestido base, pero este es diferente. Entonces, para que veáis que este se puede hacer igual que este, pero es muy fácil de hacer. El largo, para hacer este vestido, el largo, pues lo he cortado un poquito. Que era lo que le he puesto de más del volante. Así que luego me decís a ver cuál de los dos os gusta más. Espero que lo hagáis y que me digáis cómo os ha quedado. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.